1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El sonido que es el sonido es con un bien El cantante que yo canto es el canto de mi confianza El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi confianza El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia El cantante de mi familia, el cantante de mi familia Baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma, baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma. Baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma, baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma. Baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma, baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma. Baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma, baila mi tonte colociana, ella te canta con el alma. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!